A sus 86 años, María Piedad Muñoz Castellanos sigue peleando en los tribunales con la esperanza de recuperar su casa, la cual le fue heredada por sus padres, ambos ya rochizos. Morada de la que acusa, le fue despojada por el menor de sus hermanos, quedando prácticamente en la calle y sin un techo. A mi casa, mi sobrino, a mi hermana María Julieta Muñoz Castellanos y la que ahorita está hablando, María Piedad Muñoz Castellanos, somos cuatro dueños ahí y no es posible. Mi hermana, las que quedamos ahorita somos dos hermanas ya grandes, yo de 86 y ella de 88, ya estamos grandes, ya no podemos seguir luchando, andar en autoridades, no tenemos los medios económicos, eso es desgraciadamente. Reconoció que hoy día no cuenta con los medios económicos para luchar por lo suyo, por lo que pide justicia y la intervención de las autoridades. En Minatitlan, imagen del Golfo Omar Vázquez Valencia.